Los cambios son buenos, independientemente de que sea la cuarta transformación, dentro de seis años vamos a estar viviendo algo distinto, no creo que sea algo importante, lo que realmente debe de valer es cómo nos adaptamos al cambio, cómo aceptamos que dentro de esa autenticidad, de lo que nosotros creemos importante, trabajamos ahora y nos adaptamos a una nueva manera de hacer las cosas, es lo que estamos haciendo en nuestra industria y de verdad quien todavía se aferre a cómo se hacían las cosas antes, está en un error, porque la evolución, nos guste o no estemos de acuerdo, hayamos volcado con la cuarta transformación o no, es lo que tenemos hoy en día y lo que sí nos toca como mexicanos, porque toda la población lo está esperando de los que somos líderes, es que nos adaptemos y hagamos que lo que debe de suceder suceda y eso se logra a través de conversaciones, a través de un gremio fuerte que sabe trabajar en equipo y sobre todo, lo que yo les diría, me gusta ver las cosas como que no hay gente malintencionada, que todos nos levantamos, todos, 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 nuestros gobernantes, todos, por la mañana nos levantamos diciendo, quiero hacer bien las cosas, lo que tenemos que es que entendernos, y para eso hay que conversar, hay que crear los canales para la conversación y lograr juntos, porque ninguno lo puede hacer solo, público o privado, tenemos que lograr que las cosas sucedan.